Casi logras volverme loco Casi fuiste para mí Que rompo todo lo que toco Si te vieras sonreír Bajo aquel cielo lluvioso Y Santiago arrodillada ante ti Y eras como una antigua foto Los blancos y los negros te iban bien Y yo tan tonto Bebiéndome los vientos por ti Y sin saber que el cielo no era gris Ni la vida una falsa arena Y yo que habría llegado hasta el fin Solo con que me lo pides Y pintaría un cielo para ti Tú serías galia Yo sería galia Yo sería galia Sabiendo que no estabas allí Que no eran tuyas esas piernas Que no era tuyo ese carmín Y sin saber que el cielo no era gris Ni la vida una pasarela Ni la vida una pasarela Y yo que habría llegado hasta el fin Solo con que me lo pides Y pintaría un cielo para ti Tú serías galia Tú serías galia Yo sería galia Y si fueras un cuadro Yo te haría en un columpio al sol Cuidándote a mi niñada Y correteando de escaldiña Por mi vida Y no, no pudo ser Canelita en rama Verte dormir Ay, no, y también Y yo Perdiéndote Perdiéndome Perdiéndote Perdiéndome Perdiéndote 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 Perdiéndote